¿Cómo están? Bienvenidos a un especial de Pepe's Office, ya acercándose el final de año, vamos hoy a platicar pues con una de las personas más informadas sobre la popularidad de la música regional mexicana y en general sobre todos los géneros, pero pues en este canal vamos a hablar de regional mexicano y estamos hablando pues de Juan Carlos Ortiz, uno de los directivos y fundadores de Monitor Latino, una empresa pues que cubre ¿cuántos países? 19 países Pepe, 19 países, en toda Latinoamérica, efectivamente se está monitoreando las emisoras de radio para tener la información de qué canciones y cuántas veces se toca cada canción, correcto y en algunos países bueno tenemos audiencia también que lo hace válido de cuántas personas están escuchando cada canción, wow y eso no sucede en en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Ecuador tenemos audiencia, en República Dominicana y en Chile. Entonces esto basado en los ratings de las emisoras. Bueno eso es basado en cuántas veces se tocaron las canciones en 1700 emisoras. Ok, pero cuando hablas de cuántas personas escucharon, eso en qué te basas. Son diferentes sistemas de ratings, aquí en Estados Unidos contamos con el más famoso que es Nielsen, en México también tenemos otros sistemas y así sucesivamente en toda Latinoamérica. No, pues felicidades por el crecimiento que ha tenido Monitor Latino, que es una referencia para saber cuando alguien está teniendo o no popularidad. Los artistas acostumbran publicar por ahí, esto para la gente que a veces ve pues por ahí en las redes sociales de los artistas. Ah, ya estoy en tal lugar, Monitor Latino. Bueno, Monitor Latino es una empresa de la que Juan Carlos forma parte. Sí, gracias a Dios. Ahí hemos estado picando piedras desde hace 16 años. Wow. Este, pero bueno, creo que ahora que estamos hablando del regional mexicano, Pepe, este, mucha gente les pregunté quién es el más referente a este género y todos se regresaron a Pepe Garza, ¿no? Entonces, gracias por por darnos el espacio, yo creo, es sumamente importante para nosotros que las personas que representan el género sean las que las que tengan la dicha de de poder decir esto sí es lo que lo que se tocó en los 19 países. Efectivamente, bueno, pues vamos a conocer porque hay muchos premios, hay fans de uno, fans de otro, cada quien decimos que nuestro artista es el mejor, sin embargo, los números no mienten y hoy vamos a ver quiénes han sido los cinco artistas de música regional mexicana más populares en todos los países donde se toca la música regional. ¿Qué son? ¿Cuáles países? Mira, es obvio, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, viene siendo Perú, Ecuador, Honduras, Bolivia, Panamá, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay. Wow, en todos estos lugares ya hay música regional mexicana. En todos los 19 países, Pepe, por lo menos se tocan 10 a 15 canciones regional mexicanas. Vaya, no, pues qué bueno, ha ido, digamos, el género banda y norteño, porque el mariachi pues siempre ha sido un género mundial, ¿no? Sí, pero es parte del género regional mexicano y se considera como parte de ellos. Yo creo que Pepe Aguilar, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, dentro de sus canciones rancheras son los que también nos hacen fuerte en algunos de los países que tienen... Sí, son unos verdaderos ídolos, ¿no? Sí. Ahora, a lo que yo iba es, a diferencia de hace algunos años, hoy la banda ya es digerida, ya es aceptada en algunos países donde antes no lo era. Totalmente, ya lo vemos, algo que me sorprendió a mí cuando estaba viendo esta información, que en Colombia, que en Bolivia, ya la banda, lo norteño, esto era parte de una programación de radio que si ahí en Bogotá tú te pones a escuchar la calle y dices, espérame, estoy, ¿en dónde estoy, no? Estoy en Los Ángeles, estoy en el DF, estoy en Guadalajara, porque prácticamente se toca de esquina a esquina. Nos ha tocado contactar a la gente de la calle, estuvieron presentes en premios de la radio y sí, muy apasionados por la música regional mexicana. Es que maravilla que en Colombia, pues tenemos, hay gente que nos está representando la música regional. En Ecuador tenemos mucho de la cumbia de nosotros, este, Marco Antonio Solís está por todos lados, inclusive en República Dominicana, que dice, ¿a poco Marco Antonio Solís llena está? Sí, he sabido que tiene mucha gente. Muy padre, Pepe. Qué bueno, nos da mucho gusto y pues vamos a conocer hoy, antes que nadie, pues los cinco artistas más populares de la región mexicana en Latinoamérica, ¿verdad? Esto gracias a la información de Monitor Latino. En el número cinco, ¿quién está? Mi amigo Juan Carlos. Hoy tenemos a Alfredito Olivas con Antecedentes de Culpa. Alfredito, pues con esa rola para mí es una de las grandes obras de Alfredo, me parece fantástica la letra, pues completita de principio a fin, ¿no? Sí, con 181 mil 726 tocadas, este, que lleva hasta el día de hoy, este, su canción, así de que muy merecido lo de Alfredito. Sí, no, para mí es uno de los, de los compositores que vienen a reemplazar a las grandes figuras de la composición que nunca han faltado en México, ¿verdad? Este, me atrevo a decir que Alfredo, pues es un orgullo en ese sentido y que ojalá, este, pues siga con la misma inspiración, ¿verdad? A veces se complica mucho, que hay que ser un poquito menos complicado, ¿verdad? Este, así vi el otro día, yo ya tenía rato que vi un meme que decía, soy más complicada que un corrido de Alfredito Olivas, entonces, a ese nivel de complicado es mi compa, pero extraordinario compositor. Sí, la gente lo quiere mucho y la radio definitivamente lo, lo ha, le ha abierto las, sus, sus programación. Le digamos que le batalló, pero se coló, o sea. Se coló, sí, buena palabra, se coló totalmente, Alfredito. Fantástico, ahora vamos a la número cuatro. La número cuatro tenemos a la, a la arrolladora banda El Limón. Este, esta banda que, pues sabemos que años atrás, pues era todo lo que se escuchaba en radio, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis éxitos en los primeros diez lugares. Así es. No sé cómo, ¿no? Pero bueno, ahora están con calidad y cantidad. Qué bueno, pues felicidades a la arrolladora que, pues, a pesar de que es muy difícil mantenerse, ellos lo han hecho, no podemos negar que no es lo mismo, que en su mejor momento, pero, pues, pueden reinventarse, no lo dudamos en lo más mínimo, porque son gente muy concentrada, siempre en su repertorio, por algo duraron tanto tiempo en el primer lugar absoluto. Yo pienso que Fernando es una... Felicidades, Fernando. Es una persona muy enfocada en el repertorio y en estar concentradísimo. Seguramente nos seguirán brindando grandes rolas como esta de calidad y cantidad, creo que es de Espinosa Paz, y que está en el cuarto lugar, pues ya está en el cuarto lugar de toda la música regional mexicana a nivel latinoamérica, pues está maravilloso. Sí, 184 mil, 28 tocadas. Oye, pues bastante. En un año, Pepe, es muchísimo. Ojalá y que puedan colectar todas las regalías, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea. Fer, ahí te encargamos la pizza, ¿no? Sí, 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 sí. Ok. Puebla. Venga, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en el lugar número 3? En el número 3 tenemos a Calibre 50. Ok. Calibre y mitad. ¿Mitad y mitad? Ah, perdón, mitad y mitad. Calibre 50, mitad y mitad. Pues es una rola, pues, muy tocada, ¿verdad? Este, con toda honestidad, me han gustado más otras canciones de Calibre 50, ¿verdad? Hay otras que me han gustado mucho más. Me parece que son de los artistas que también han aportado bastante a la música norteña, sobre todo a nivel de letras, de estructuras de canciones. Sí. Arriesgan, ¿no? Arriesgan. Definitivamente arriesgan, pero creo que es definitivamente uno de los grupos que también va a reemplazar uno de los grandes. Esperemos que sigan por ahí. Definitivamente bien tocado, 192 mil 130 tocadas que van hasta el día de hoy. Así de que la radio definitivamente les ha dado muchísima apertura, ¿no? Bueno, pues, felicidades a toda la organización de Calibre 50, ¿verdad? Y que sigan siempre apostando por nuevas estructuras y nuevas formas de cantar la música norteña. Felicidades para ellos. Vamos con el lugar número dos. Totalmente. Remix. Tenemos una gran sorpresa, artista nuevo, que no nos había tocado tener un artista de esos nuevos que diera un palo, así como dicen nuestros amigos de República Dominicana, pero tiene el puesto número dos con Oye Mujer. Qué maravilla. Nos da muchísimo gusto. Pues, hay varias versiones también. Está la versión con Juanes. Está la versión con Juanes. Hay otras versiones que también lo hicieron allá en Centroamérica, que también le abrió mucho las puertas. Pero todo esto es las canciones que se tocaron en el género regional mexicano, en las estaciones regional mexicanas. Bueno, yo lo felicito. Me da mucho gusto porque abre las puertas para muchos otros artistas de cumbia, ¿verdad? Que no habían tenido su oportunidad. Yo no creo, como él cree que está inventando el hilo negro, yo creo que no lo inventó, pero puso de moda un género, un ritmo que ha refrescado bastante la radio. Me da muchísimo gusto. Ojalá que nos regale otro palo. Yo, la verdad, estoy a punto de creer que es un one-hit wonder, como lo fue Tribal Monterrey. Pero ojalá me calle la boca y pegue. No que lo toquen, que realmente pegue y logre otro éxito de ese nivel. Me va a dar mucho gusto porque estaríamos hablando que tenemos a un artista que va a seguir haciendo grande este género. Así es de que felicidades a Ray Mix. ¿Verdad? Qué buena onda. Él prácticamente ascendió a la posición número 2 con 201, 891 tocadas en lo que vino siendo el 2018. Es un notamismo, ¿no? Sí, es muchísimo. ¿Sabes por qué se parecen pocos los números? Porque estamos acostumbrados ya a los números digitales, ¿no? Yo creo. Pero antes, yo creo que no teníamos este volumen de tocadas, Pepe, porque, y no quiero ahorita interceder como que la empresa lo hizo. La empresa no hizo nada. La empresa nada más midió algo que ya estaba pasando. Antes no acostumbramos tener información de Centroamérica o de Sudamérica. Había números que de alguna manera u otra no sé si llenaban en sí en sí lo que estaba pasando, ¿no? Porque se hacía muy manual. No era una información muy real. No era una... Exacto, puede ser. Ahora, este, Monitor Latino cuenta que todo lo que levanta es del aire. Nada es, este, prescrito. Entonces, eso le da mucha validez. Definitivamente. Este, bueno, y pues ya el codiciado número 1 de este año. Sí. Y, pues esto en todas las emisoras que tocan música regional mexicana en Latinoamérica. ¿Quién es el número 1 de todo Latinoamérica en regional mexicano, mi querido Juan Carlos? Banda MS, tu postura. Pues, muy bien. A mí me encanta esa rola. Se me hace un rolo. No, 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 no. Definitivamente. Yo creo que la escuchas, la escuchas, la escuchas y no te cansa, ¿no? No. Es una rola que te ayuda definitivamente a mantenerte alegre durante el día. Ah, sí. Te la pasas chido. Es que todo está bien tocada, bien cantada. La letra está espectacular. Sí, no, no, no. Este, tiene 208, 686 tocadas, Pepe. Pues, felicidades a la banda MS. Definitivamente. Eh, pues son gente, eh, sabemos que hay algunos que promueven más que otros. Yo creo que la banda MS, un nivel de promoción normal. Hay otros que le meten más ganas a la promoción, que son más insistentes. Y ellos, sin estar sobre de cuántas veces lo están tocando, logran el primer lugar. Porque hay una calidad y un amor de parte del público para con ellos muy grande. Sí, se notó que la canción entró muy orgánica a la radio. Y se mantuvo, y se mantuvo, y se mantuvo, y se mantuvo. A nosotros nos sorprendió que se mantuvo en la, en la, en el formato current, eh, más de 10 meses. Y dijimos, wow, esta canción la sigue tocando, la sigue tocando la radio, le sigue aceptando a la gente. Eh, gran canción, Pepe. Bueno, pues, bien merecidas. Me parece que todo lo que comentas, pues, no tiene, no sorprende en lo más mínimo. Me parece que es congruente con lo que la gente ha estado oyendo. Felicidades a todos los que están en esta lista de los cinco más tocados en Latinoamérica. Eh, y gracias a Monitor Latino, que ojalá, pues, nos sigas trayendo este tipo de, de, de información. Más frecuentemente para, pues, encontrar dentro de, de, de la industria datos que son interesantes. Que a veces no los sabemos y que dirías, ah, mira. Sí. Este. Esperemos que, que, que todos los artistas, este, hayan recibido muchos éxitos, eh, a, a esfuerzos de su trabajo. A, a, a beneficio de, perdón, a beneficio de su trabajo. Y que, de alguna manera u otra, sirvamos para tener mucha claridad y mucha transparencia en este medio que, que definitivamente lo necesitamos. Gracias, te agradezco, eh. Al contrario. Gracias, Juan Carlos. Gracias a toda la gente que sigue Pepe's Office. Y, pues, hagan sus comentarios sobre qué les pareció este Top 5 de Latinoamérica en género regional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!